Estas imágenes forman parte de una denuncia que los vecinos de la urbanización Los Dominicos en el municipio de Bayamón iniciaron hace varios meses luego de querellarse ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por el enorme cráter que comenzó a abrirse en la calle San Agustín producto de una rotura en la tubería sanitaria que discurre a lo largo de la vía Cada rato se explota un tubo, esto hace años Yo puse una querella y aquí ellos dicen que aquí no está pasando nada Yo quisiera que ustedes vieran todo lo que está pasando en esta calle que va a sucumbir pronto, entonces que están esperando que pase algo Poco a poco los vecinos se unieron al reclamo de Lisette y comenzaron a mostrar cada uno el impacto de la gran fisura subterránea en sus residencias Yo quito esta piedra de aquí y esta de aquí, aquí pasa el tubo y todo esto yo lo rellené con piedra y eso no estaba así Ya yo llevo sobre más de 45 años de estar viviendo aquí y ha ido bajando y bajando, la tierra se me desaparecía Aquí hay niños, aquí hay personas mucho mayores que yo O sea, no nos escuchan, no están pendientes de nuestro municipio, no hace nada Mis dos cuartos de atrás está soterrando el agua dentro de los cuartos No solamente eso, sino que cuando parece que se congestiona la tubería del registro hacia afuera empieza a salir agua negra frente a la casa e inclusive si nos llamó un plomero se me metió a la bañera y realmente es una situación que ya no se puede sostener más Y es a raíz de la denuncia vecinal y la intervención del nuevo día que la autoridad de acueductos y alcantarillados llegó hasta el lugar instaló la maquinaria para iniciar con las labores de reparación Se verificó el caso y pudimos observar y constatar que sí que el hundimiento se debía a una rotura en la línea sanitaria nuestra por lo que pues vinimos con nuestros equipos y pudimos detectar que estaba rota que no era tapada, no era una obstrucción sino que una rotura, está colapsada Luego de hacer las investigaciones pertinentes pues se determinó que no vamos a hacer una reparación puntual sino que vamos a reemplazar toda la tubería desde el registro, llamarlo registro A hasta el registro B Son 260 pies de tubería que van a ser reemplazadas aquí de tuberías de 10 pulgadas de diámetro Así que una vez reemplazadas esto va a quedar básicamente nuevo este tramo de tubería ¿Y de la otra calle? Porque también hay una situación en la otra calle Sí, nosotros aquí, estando aquí, los vecinos nos informan que hay situaciones en la otra calle así que vamos a aprovechar que estamos aquí en sitio para ir a verificar, a ver qué tenemos allá para tomar las acciones que correspondan De igual manera se expresó en declaraciones escritas la portavoz del municipio de Bayamón, Migdalia Rivera y citamos, una vez la agencia concluya sus trabajos el municipio podrá entonces reparar lo que corresponda No se especificó si las labores incluyen la repavimentación de la carretera y la reconstrucción de aceras entre otras estructuras Las obras a cargo de la empresa Plumbing and Source Corp tendrán un costo de 78 mil dólares y se estimó que pudieran extenderse por un periodo mínimo de dos semanas Recuerda que si tienes alguna situación que afecta a tu comunidad y la respuesta de las autoridades, no es normal Puedes comunicarte con nosotros a noesnormal.com Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección porque estamos para ayudarte Para el nuevo día, les informó Yarixa Rivera Clemente